Me dejé llevar, le dije, no te preocupes, Gaby, somos amigos, porque éramos buenos amigos, Gaby y yo. La vuelvo a invitar al programa, vuelve a ir en bikini, no una, varias veces, éramos ya nuevamente los grandes amigos, en una ocasión le tocó a Betty estar en el camerino con Gaby, cuando Gaby llegó y me dijo, Plátano, tócame, ya perdóname, tócame las boobies, ella misma. Y Gaby, esto lo platicó, lo de tócame las boobies ya no lo contó, pero sí contó eso a manera de anécdota y el otro tipo, el Javier Seriani, lo hizo aquí. No me digas, lo que estás platicando es súper grave, Gaby. De chisme no laica. Eso es acoso sexual, Gaby no lo estaba haciendo como acoso. Y de ahí se volvió tan grande que todos empezaron a... No fue grande, o sea... Pero se etiquetó como platanito, acosador, tal, 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 tal. Así fue. ¿Pero volviste a hablar con ella? No he podido hablar con ella, digo, yo me quedé en que somos amigos, o sea, ella ya no me volvió a hablar, legalmente no hay nada, este, si quisiera hacer algo, pues tendría que irse por la vía legal. Y mi abogado me dijo, no hables, pues para qué, estoy hablando contigo, porque te quiero mucho, Laura, y somos amigos, y te estoy dando replicato y respuesta a tu pregunta, pero ni siquiera yo quise tocar el tema, porque... ¿Para qué se vuelve más grande algo? La una vez, la última, la única vez que yo declaré algo fue, sí, sí lo hice. Yo te agradezco que tengas esa confianza con nosotros, y digo, no era el objetivo de la visita.